Millonarios como lo hace Mario, yeah, con los míos nadie en dobla Nosotros somos visionarios como con los tenillotas, chota, mi borro cero chota Y el que se pase de rana lo bajamos por los cotas Estoy lleno de Tony con las malas, Luigi me pasó un contacto de pura sicaria Pura lloria, esta gama, esta gama Me siento como Mario sube Señores, nosotros continuamos en Show de Nelson La música urbana dominicana está repercutiendo a nivel internacional Tanto así que está influyendo en otros países Por eso está aquí, desde Colombia, el primer denbucero colombiano, el Pepo Pero ese millonario, como lo hace Mario, yeah Con los míos nadie en dobla Nosotros somos visionarios como con los tenillotas Quiero tener una princesita como Mario Lléname los bolsillos de dinero como Mario Un decremo en un castillo como Mario Quiero ser millonario, si como lo hace Mario Con los míos nadie en dobla Nosotros somos visionarios como con los tenillotas Chota, mi poro cero chota Y el que se pase de rana lo bajamos por los cuotas Estoy lleno de Tony con las malas Luigi me pasó un contacto de pura sicaria Pura lloria, esta gama, esta gama Me siento como Mario subiendo el nivel mi pan Pura llora, esta gama, esta gama, esta gama Lo hicimos en su castillo, que onda Y ahora está encantada con mi mom Quiere chocar, quiere chocar La princesita quiere todo adentro, me salió cachonda Lo hicimos en su castillo, que onda Y ahora está encantada con mi mom Como Mario 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 Otra más de Colombiano de Mbuxerro El Pepaura DJ Jack Sigue poniendo tu embo Que esto es lo que se va a pegar aquí en la calle De Colombia Wayne Sosa José Payare Ahora que no salgan el Pocoyo Si por ahí poniendo huevo Lo envidioso Game over Un contacto de pura sicaria Pura lloria, esta gama, esta gama Pero soy millonario Soy como lo hace Mario Yeah Con los míos nadie en dobla Nosotros somos visionarios Como con los tenillotas Chota Mi poro cero chota Y el que se pase de rana Lo bajamos por los gotas Estoy en el toni Con las malas Señores, como ya habíamos anunciado Desde Colombia El Pepo oficial Hermano, ¿cómo estás? Mete mano ahí Súper bien, gracias a Dios Contento de estar aquí en Dominicana Para mí es un sueño Quería estar aquí en Dominicana Gracias a ustedes por la oportunidad Gracias a Alfie Que está ayudándome demasiado En la Cone Para yo poder lograr estos sueños Que estamos cumpliendo Amén, amén Qué bueno De verdad Gracias a ti De verdad Que para nosotros es sumamente Sorprendente Que un colombiano Esté pues Haciendo un tipo de música Que salió De los barrios Más pobres De la República Dominicana Y ya está A un nivel internacional Y qué bueno Que tú le das un toque Verdad De colombiano Otro tipo de letras Un poquito más limpio Para que las personas entiendan De que la música Puede ser exportable A cualquier nivel ¿Verdad que sí? Sí, sí La música Uno Es libre Uno puede expresar Muchas cosas Y el dembow también Como hay dembow Bajo mundo Que son de Ah, pues ya tú Ya tú que no lo conoces Yo tengo todo Yo estoy bien actualizado Y también hay canciones Hay dembow Que se pueden hacer amor Por ahí Sequi Había lanzado esta niña Ah, sí Que esa canción es de amor Entonces Ya el dembow Se ha adaptado Lo juntaron con Rosalía Hicieron flamento Ya es un dembow Tú vas a hacer todo Sí, qué bueno Mira, te veo bien empapado En verdad A nivel musical Tú ¿Primera vez que tú Vieras a la República Dominicana O ya tú habías tenido contacto Con dominicanos? Ok Primera vez que yo vengo A Dominicana Ok Pero yo era pelotero Ah, bueno Entonces ya Entonces en la pelota Los muchachos Cuando fui a Estados Unidos Jugaba pelota también allá Entonces siempre están como que Escuchando dembow Dembow Y entonces ya viene desde niño Por eso Eh Me sé mucho el código de acá Exacto Y ya sé compartir Con los peloteros dominicanos Y puedo preguntarte ¿Qué sucedió con la pelota? O algo muy personal No, pues con la pelota Se trabajó bien Eh Mi papá me iba a mandar A Estados Unidos A que yo jugara universitario Pero Se me empezaron a dar las cosas En las redes sociales Ok Y entonces lo que hice fue Lo que aprendí de la pelota Es la disciplina Y ese enfoque Hasta uno lograr algo Cuando uno quiere ser El mejor bateador Uno trabaja diario, diario Hasta lograrlo Entonces De la pelota Me quedé con la disciplina Que aprendí en la pelota Y es la que estamos aplicando Ahora acá en la música No, de verdad Quiero felicitarte Porque se te nota De verdad Una humildad increíble Tienes el talento Estamos aquí para apoyarte Que bueno Ya hemos visto temas tuyos Con más de dos millones De reproducciones en YouTube Este tema como Mario Fue de tu producción ¿Verdad? Si Tú lo conseguiste Hiciste tu producción Y todo esto Si, yo mismo hice Vi producción Todo lo hice yo mismo Que bueno Que bueno Que podemos esperar del Pepo Ya finalizar Bueno, se vienen Muchas colaboraciones Se viene colaboración Con la Tukiti Ya tenemos el tema Y tenemos el video Lo hicimos en Medellín Y vienen muchos trabajos duros Con Sarita Y vamos a romperlo Claro, claro que sí Aquí Show de Nelson Tiene las puertas abiertas Para que tú siempre vengas A presentar tu proyecto Que es un proyecto Que está bien bonito Y que está exportable A nivel internacional Nosotros vamos a escuchar Tu música Le queremos que Te sigan al Pepo Show ¿Verdad? El Pepo Pepo oficial en Instagram Pepo Show en YouTube Así que denle seguimiento Porque de verdad Que hay talento Vamos a escuchar El Pepo En Show de Nelson Con los míos Nadie en dobla Nosotros somos visionarios Como con los tenillotas Yota Mi poro cero chota Y es que se pase de rana Lo bajamos por los botas Estoy lleno de toni Con las malas Luigi me pasó un contacto De pura sicaria Pura lloria Esta gama Esta gama Y que tú eres la connet Tú lo que eres Una loca Te va a salir boquer En esa boca A mí no me salude La plena Porque me choca Tú tienes que morir Como la rata Hoy me levanté Y todo el mundo Baila de embo Todo el mundo Se pegó Pa' este flow La calle La prendimos Mi bro Nos robamos El show Tenemos la calle Prendía Y que tú eres la connet Tú lo que eres Una loca Te va a salir boquer En esa boca A mí no me salude La plena Porque me choca Tú tienes que morir Como la rata Punta, palo y roca El colombiano De un busero bautizado por los dummies Me puse pa' la música, manín, esto no es hobby Estoy en una nube, me estoy buscando mi money Y no descansar hasta que yo tenga los millones Hoy me levanté Y todo el mundo Baila dembo Todo el mundo Se pegó pa' este flow La calle La prendimos, mi bro Nos robamos el show Tenemos la calle prendida Prendida, prendida, prendida 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 Sub, 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 ese pico Toda la calle suena al dembo Este party se arrebató Las mujeres haciendo yo Subelo, ese pico Toda la calle suena el demo Este party se arrebató Las mujeres haciendo show Tenemos la calle prendida Prendida, prendida, prendida 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 ¡Ya �os! El DJ que voy a mencionar Es el primer El DJ que he escuchado poniendo en voz Y no vengan los demás DJ Jack De lo mío personal Ya tú sabes cómo es Ya Que lo diga José Payares Después que se hace una dinámica Todo el mundo copia Tenorio Vélez Director de La Huerta Estamos haciendo en voz Duérale a quien le duela Seguimos haciendo en voz Colombiano en bousero